Y ya estamos en directo, hola, chavales, Kernelis, Kernelis, ¿cómo están? ¿Cómo Bueno, yo había dicho que no iba a ser directo, pero es que vino mi prima y ya se fue, o sea, fue un viaje express porque la verdad tiene que chambear, así que aprovechamos de conectar con ella nuevamente, ¿saben hace cuánto no hablaba con ella? Hace como 15 años, ¿qué onda? Lo único que es común es que los dos estamos bien viejos ya, ¡Jancarlitos! Bienvenido, voy a iniciar también en la plataforma con Tik, la plataforma con Tik, en la plataforma con Tik, ya saben, en TikTok, eso de conectamos suena raro, ¿verdad? Eh, bueno, reconectamos, mejor dicho, igual suena raro. ¡Bienvenidos! Estaba mi mamá, ¿ok? Sí, 15 años, pa. Brutal. Y nunca en mi vida había hablado tanto con ella, tampoco hablé mucho, ¿eh? Pero mucho más que lo de antes. ¿Cómo están, gente? Me imagino que a ustedes también les pasa, ¿no? Que tienen familiares con los que a veces casi no, no sé, ni siquiera la palabra. ¿Me la presentas? No sé, Freddy, no lo sé, la verdad. ¿Por qué dices? Está mi mamá, norteño. Por si acaso, por si acaso. Ya, me estoy echando gotas. Por si acaso, porque sé que en el chat tengo algunos norteños. ¡Emilio! ¿Qué onda? Emilio y Giancarlo, gracias por el apoyo, muchachos. ¡Bienvenidos! ¡Ya están listos para la acción! ¡Listos para jugar! ¡Hola, Dieguiño! ¡Eh, Kirineke! ¡Hola, Pati! Quiero mucho que me puse el débito automático para que se actualice solo la renovación del miembro. ¡Hala! ¡Oh! ¡Rifado, mi valedor! Ya va. Ustedes saben que cuando yo hago Shows of Feeble, lo único que tengo que buscar es lo del tren y más nada. Esa es la única guía que necesito. Aquí está, ¿listo? Lo de los símbolos. ¿Me puedes recomendar una fuente de poder? De eso sí no sé, hermano. ¡Hola, Gaming! ¡Un saludo! ¡Eh, ya va! Que empecé en TikTok y ni siquiera he leído nada. ¡Wii! A ver, un momento, eh. ¡Wii! Empecé en TikTok y no he leído nada. ¡Hola, TikTok! ¡Perdone! ¿Hay alguien ahí? ¡Por favor! Ya, ahora sí, ahora sí. Disculpen, eh. El gaming no es humilde. No es humilde. No lee los dos chats. Increíble. Todo bien, muchachos. Todo fino. ¿Qué se cuentan? ¿Qué hicieron en este domingo? ¿Vas a rondear? ¡No, el easter egg! Si fuera a rondear, como dices tú, en Shadows of Feeble, me hago ronda siempre. ¡Hola, Skipper! Que, de hecho, hace bastantes años le dimos. ¡Bienvenido, Limshady! Hoy contacté a ver si me responde con el Papu Demon, el que me hizo los emojis del canal. A ver si... si podemos hacer nuevos emojis y si se la puede rifar con un banner. O sea, yo lo voy a pagar, obviamente, ¿no? ¡Hola, Santiago! Es que me gustaría cambiar el banner que tengo, porque ese está desde Black Ops 4. Y aparte pone al sacerdote de la historia del caos que es. Yo creo que está más obsoleto que el diablo. ¡Hola, Toquito! Te estoy viendo en YouTube. Me mandas un saludo. Un saludo, hermano. Te quiero mucho. Pregúntame, ¿me compro Warfare 3 de este año o me compro Cold War? Eh, Cold War. Yo creo que Cold War, porque es que Warfare 3 es bueno, pero no lo he actualizado casi. ¡Hola, Cachetón! ¿Cómo estás? Ahora hace comisiones furras. ¡No! No me digas que... ¡Ay! Bueno, igual puede que haga de zombies. ¡Yancarlito Hernández! ¡Fuera cuando un Helldiver! ¡Que lo compré por ti! ¿Qué? ¿Que lo compres por ti? ¿Saber qué hacía, papá? No quemaba el cerebro. ¡Bienvenido! ¿Cómo que lo compraste por mí si yo no lo compré? Te quiero, pa. Buenas noches, X. ¿Cómo estás? ¿Lo más buscado en YouTube es la cara del gaming? ¡Claro, no! Muy buscado. Demasiada gente desesperada por ver mi cara. Oye, pero ¿no habías jugado hace poco este mapa? Solo por preguntar. A ver. Vamos a verificar eso. Vamos a verificar esa data que acabas de lanzar, ¿no? Vamos a ver. Hace poco me dijiste tú, sinvergüenza, ¿no? Vamos a ver si es cierto. No, esto no. Esto son videos. Shadows of Evil lo jugué. El... El 26 de febrero y hoy es 24 de marzo, chicos. Creo que ya podíamos volver a jugar Shadows of Evil, ¿no? Creo. Digo, casi 30 días, ¿no? O sea, creo que ya podíamos. No sé qué opinen. Creo que ya se podía, ¿eh? ¿Yan Carlos? No, pero decías que le ibas a jugar. No, sí, sí lo jugaré, hermano. No te preocupes, te quiero. Y Tomás, en el hipotético caso de que tenga el Pokémon Esmeralda, y me dieron mi primer Pokémon y me pidieron que le ponga apodo, que apodo le pondrías Smudkip. Mira, Tomás, no me vas a creer, bro, pero yo nunca le ponía apodos a los Pokémones. No me gustaba. Porque yo quería aprenderme el nombre real de ellos, entonces por eso no le ponía, bro. Ceci, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¡Creole! Muchas gracias por la donación. Saludos hasta Colombia. Hoy me la pasé entonces en la calle todo el día ahí con mi prima y mi mamá. Tuvo chido. Sol y easter eggs, perfecto. Pero no pudimos hacer casi nada, loco, porque en 6, 7 horas no da chance de ir a los sitios turísticos, ¿no? Al menos no tanto. Hernán Bautista Islas, te quiero mucho, Hernancito. Un abrazo para ti. Dale sin chicles, pinche gaming. Ya, ¿qué te pides? ¿Qué te pides? ¿Qué te pides? 36 meses, qué locura, bro. Te quiero, pa. Jürgen, no he visto el capítulo, bro, porque es que hoy no tuve tiempo. No me spoilees, por favor. Jürgen, no me spoilees. Te corto la pechula. Te la corto. Necesito verlo, pa. Apenas termine el directo de La Morada, lo veo. Y Víctor Aquino. Solo pasa a Jürgen, lo viste en Facebook. Víctor Aquino, gracias por la do-do-do-do-do-donación. Te quiero, Víctor. No, pero decías que lo ibas a jugar. Hola, Pama. Shopping Free, bienvenido. A ver si me sale Shopping de primero. ¿Qué lagazo? Siempre pego un lagazo cuando abro el menú. ¿Cómo lo vas a hacer en solo? Porque soy hacker. Soy hacker, básicamente. No spoilees, solo te digo pedazos de capítulos. Jürgen, me parece increíble el nivel de la serie, pa, ¿no? La están rompiendo demasiado, bro. Capítulo de qué serie de The Voice. A ver, por acá. Perfecto. Por acá. Güey, la neta, por ejemplo, ahorita puso el Hex y se muere Joel. Ya de las of us 2, o sea, la temporada 2 ya no me prende, bro. Es que como tenemos que esperar tanto, se están tardando mucho, güey. Tienen que aprovechar el momento hype. El momento hype. Hay rumores de que puede salir en 2026. Imagínate, está ahí loco, viste. ¿Cómo te trata la vida? Bien, Fran. Bienvenido, hermano. Gaming es sin chicle, ¿qué te pires? ¿Qué te pires? En este canal usamos chicles. Hoy es el fin de Taringa. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Se rota Taringa ya? Qué pena, ¿eh? No manches, yo ocupo como 3 rondas para hacer eso. No sé si eso no es nada. Hay gente que en ronda 1 se activa todo. Yo no sé cómo le hacen. Están muy locos, ¿eh? Más bien, yo me lo tomo con calma. ¿Y what? Ah, es que no le he dado aquello. No le he dado aquello. No le he dado a la... ¿Cómo se llama? El bolígrafo. El bolígrafo. Papu, papu. Papu, papu. Taringo era... Taringo. Taringo era regot, bros. Yo creo que a la gran mayoría del chat no le habrá tocado la época Prime. Pero ahí se descargaba de todo, bro. Y lo bueno es que como era un foro, también se comentaba ahí bien chido. Estaba top. Métela nitro, papi. Métela nitro. ¿Alguien me ayuda a hacer el easter egg de Shadow of the Evil en PS4? Ojalá, Sergio, que puedas encontrar personitas. Espero. Espero que sí, brody. Yo tenía hasta mi perfil. ¿Tú te has dado perfil? Wow, Freddy. Yo eso sí creo que nunca me creé. Manquito Gamer. Gracias por el super chat. Super chat. Te quiero, hermano. Bienvenido. Hola, papu. Tuve que vender mi tele, pero... ¿Qué dice? Mi tele, pero tu directo no me lo pierdo. Te quiero, hermano. Qué pena que vendiste la tele. Ojalá que puedas ahorrar para conseguir otra. Te quiero mucho. ¿Para cuento un tutorial de dejar de ser manco? Bueno, puedes tomarme como ejemplo, eh. Yo era muy, muy, muy malo. Yo era así como Francho y miren ahora. Ahora me defiendo más o menos. Emilio, ahí te van mil pesos. ¿Por qué sí? Muchas gracias, Emilio. Por los pesos chilenos. Qué amable. Te quiero, hermano. Sí, ya lo leí, el bello. Ya lo leí, hermano. ¿Puedes decir Hugo? No, no soy Otaku. No, peace. ¿Eres un máster? Alguien tenía que decirle un máster. Nada que ver. ¿Sigues quedando calvo? Adiós, gamer. Adiós. Nadie te quiere en el directo, eh. Gírale. Gírale pesado. Muy bien, Electric Cherry. Bienvenido. Gasparino, ¿cómo estás? Carlos Ken. Buenas noches. Gracias por pasarte. Ojalá, como siempre digo cuando juego Shadows of Fútbol, que me dé los Arnoldos. Arnis. Little Arnis. Little Arnis. Hola, Gabito. ¿Qué quieres? Ojalá conseguir Black Ops 3 gratis. Mira, hermano. Yo lo que te sugiero, la neta. Ahorra, bro. Si algo de verdad te apasiona, trata de ahorrar para comprarlo. No pienses tanto en la piratería y tal, ¿no? Porque eso puede ser peligroso, conseguir Black Ops 3 gratis. Bro, ¿cuántos megabytes tienes? 500 megas. ¿Por qué? No se nota. 500 megas, brody, brody. No puedo tener más porque no hay simétrico, al menos en México, con megacable. Quería mil. Pero no, no se puede. Y tú le das el menor de la escalera con plomo. A ver, superagente, no entendí lo que dijiste. Hablaste demasiado venezolano ahí. Traduce, por favor. Habla en español. Español latino neutro. Hola, Jesús. Dovale. Español latino neutro, por favor. Se nos fue Poker Game y no lo hagas tú. No, no me voy, no me voy. No me voy, papu. Papu, papu. Me dan de Poker. Pasaste el easter egg sin chicles, Hugo. Cállate. Hola, Soulsblood. Un saludo para ti. Te quiero. No, los Arnoldo, por favor. Por favor. Puffis. Puffis. Cuidadito. Bueno, Staminop, la verdad, es una muy buena opción. Qué mantequilla. Se puede usar Xbox Series S con 10 megabytes. Loco, puedes usar Xbox con cualquier velocidad de internet. Ok, eso da exactamente igual. Y la liquidación, ¿por qué tardo tanto? Ahí te van mil pesos porque si cara con sombrero de vaquero. Cara con sombrero de vaquero. Bienvenido, han pasado un mes. Han pasado 28 días. Suficiente, la verdad. Suficiente. Y el percajolik me hace falta. Me siento desnudo sin percajolik, pa. Qué lamentable. Hola, Tommy. Buenas noches. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo me le... Eh, no puede ser. No te lo puedo creer. Ya va, que este vato me quiere humillar enfrente de mis amiguis. No, 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 no. Bienvenido, Carlos Benjamín. La derecha está chida. No, no, no. A mí no me gusta. A mí nunca me ha gustado, Ceci. ¿Cuánto tiempo querés tardar? Hora y media. Quizás menos, pero... Hay que disfrutar el mapita, ¿ok? Ya dos Sofigo lo gozamos. No hacemos Spirron acá. O sea, deberíamos comprar Júger de una por si las flies. Por si las flies. ¿Y me dará tiempo del otro? No creo. Ti, 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 ti. Vamos, vamos, vamos. Si me da tiempo, si me da tiempo. Vamos. Ok. Perfecto. ¿Dónde Spawnio Júger? ¿No lo viste? Justo aquí arriba. De hecho, lo voy a agarrar para hacer el ritual tranquilo, ¿verdad? A ver, no están los tubitos. Si no salen los tubitos ahí, ¿dónde están, pues? Terrible. ¿Dónde es que puede salir la pieza del escudo? Siempre se me olvida. Por acá. Y si no está por acá, es aquí. Muy bien. Excelente. En tu nueva residencia hay discoteca cerca. Donde vivo hay discotecas relativamente cerca. Y yo no voy a ir. O sea, y menos voy a ir ahorita. ¿Ya pa' qué? O sea, iba en la etapa donde estaba en la uni para intentar ligar. Ya, hoy en día, ¿pa' qué? No me interesa ligar. Me da igual ligar. Hola, César Santos. Me vale. Ya yo acepté mi destino. ¿Cuál sería el volumen indicado? Normal, Sergio. No he entendido tu mensaje. Pa' que consigas morrita. Nada, qué flojera. Qué flojera. Hola, chicken. Vamos a descubrir tu hogar. No, ¿por qué? Ya me van a doxear. Hola. ¿Cómo se ponen, eh? ¿Qué onda, Fer? Un Shangri la dices. ¿Por qué, Fer? ¿Por qué querés un Shangri la dices? ¿Qué en mí me fueron? Ah, pero que traigo hoy. Que no estoy agarrando las piezas, pues. No las estoy agarrando. No agarré la pieza. Saludos, Nachito. Hasta Argentina. O sea, hay gente que sí le encanta salir al antro según por diversión. Pero a mí no, bro. O sea, yo solo salía por intentar ligar. A mí no me gusta ir al antro. Qué flojera. Por ejemplo, DJ Mario todo el tiempo sale de antro. ¿Para qué, güey? ¿Para qué? Aparte que ya tiene su edad. ¿Para qué? Si ya tiene la novia. Ya, vale madre, güey. Yo nunca he ido. Nunca he ido. Se si mira la vaina. Pensamos que las minitas todas iban. No, bueno. Cuando fui, iba con amigos. No es que iba solo, eh. No, no, no. Obviamente no vas a ir solo al antro, güey. La neta, no. Te ven medio raro después, ¿no? Piensa que vas a hacer algo feo. Vámonos, 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 vámonos. Hola, Omer. Un saludo. Iván, llevo un mes viéndote. Esta es mi primera donación. Te quiero mucho, hermano. Te quiero muchísimo, Iván. Un saludo grande para ti. Un saludo, un saludo grande. Te quiero, te quiero, te quiero. Hola, Gaming. ¿Habrá morada hoy? Yo creo que sí. Voy en el segundo ritual. Ay, que siempre fuiste niña de bien. Ah, mira, niña bien. ¿Por qué Shows? ¿Por qué no? Me mandaste una donación por TikTok, perdón. Una rosa, una rosa. Gracias a los que donan por TikTok también, eh. Muy agradecido con ustedes, chavalines. Es que ando medio distraído, pa. Ah, ir solo al antro se siente muy triste. Claro. O sea, una cosa es que vayas al bar solo. Bueno, te puedes sentar en una mesa y ya, listo, ¿no? Pero en el antro sí está raro. You're bleeding now. Lleva un mes viéndote y esta es mi primer donación. Viéndote. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. ¿Ya no tomas alcohol? ¿Cómo lo hiciste? Yo nunca he tomado alcohol. O sea, en todo caso, si salía, pues tomaba un traguito, pero yo no tomo alcohol. No me gusta. ¡Yan Carlos Hernández! Una vez fui y me aburrí los cinco minutos y me fui. A mí me pasó, Yan Carlos. No me fui a los cinco minutos, pero fui a un antro, ¿no? La primera vez cuando entré a la uni. Y ya eran como las dos de la mañana y yo me fui, güey. Yo me fui porque aparte con los que iba estaba muy borracho. Y yo dije, no, yo no me siento feliz aquí. Me largué, güey. Me largué. La siguiente vez que fui me tocó cuidar uno. Me aburrí a los cinco minutos y me fui. No, no, no. No puede ser que es que luego vienen los malacopas, los que se ponen horriblemente borrachos y quieren que uno esté cuidándose. ¡Ah, cara! Está ahí el loco, oíte. Por lo que está ahí el loco, oíte. Vámonos por acá. Hola, gaming. Era un antro. Me pareció lo peor. Estaba muy aburrido. Y que también, sí, depende del ambiente que haya ahí ya, ¿verdad? Esa es la vaina. ¡Electro Cherry! Gracias por tu miembro, hermano. ¡Cuidado con la luz! Te quiero mucho, pa. Te quiero, pa. Vámonos. Vámonos de aquí. ¿Conoces a D.B. Loper? No, ni idea, papu. Gaming, ¿has probado la crema de whisky? No. No, no, no. Ay, Dios. Ay, Dios, esas cositas. ¡Emilio! ¡Qué bueno que no hayas entrado en ese mundo! ¿Por qué? No, pero sí fui. O sea, sí fui bastantes veces, ¿eh? En mi primer semestre, yo creo que sí habré ido, no sé, como 15, 20 veces. Hasta mi tercer cuarto semestre, ya ahí no fui nunca más. Ya no me gustó. Ahí dije, no, ya, bro, esto no es lo mío. Nel. Y bueno, pero después iba, por ejemplo, a algunos bares, vainas así, ¿no? Pero un bar es diferente, es otro ambiente, ¿no? No solo con la música reventando y ya. FTV, un saludo para ti. Platica con los papus. Sácate la M10. No peace. No peace. Eres el mejor, tú eres el mejor, hermano. ¿Qué música andas poniendo? Eh, bueno, música que no tiene copy, básicamente. Y si iban puros hombres, ¿cómo no se van a aburrir? No, bueno, pero es que se supone que el plan es uno va, van todos los... Bueno, y no, no te creas, ¿eh? No íbamos puros vatos. En mi primer semestre, iba una amiga también, Montserrat se llamaba, pero una enanita, ¿ven? Te lo juro. Era una enanita. Y bueno, ya por desgracia, no duró ni tres semestres en la Unimen. Era, era... No, loco, el peor modo bestia de la historia. Era malísima en la escuela, malísima. Es que ese es el problema. Que luego mucha gente entra a la universidad y se relajan demasiado. Creen que van a vivir una vida de fiesta nada más y... Normal, no duran nada, pa' afuera. Que bueno que no haya entrado en ese mundo. Ah, Ceci, tú mides 1.58. Mira, Ceci, es otra enanita. Vamos. Ahora sí puedes hacer el modo bestia o todavía no. O te tengo que explicar, Gaming Channel. O te tengo que explicar. Ahí está, perfecto. ¿Te has emborrachado? No, 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 nunca me he emborrachado. Lo máximo que habré tomado es una cerveza y media, imagínate. Lo máximo. Y eso en un lapso como de cinco o seis horas. Díganos al alcohol, papus. Papu, papu. Papu, papu. Gaming, deja de hablar solo que te pires. Speedcola, tú eres bien loco, va. Tú eres muy loco, admítelo. Admítelo que no... Por ejemplo, Speedcola se nota que amigos no tiene. La neta. La neta. Perdona que te lo diga, pero se nota, eh. Desde aquí se palpa. Se palpa que, brodis, no tienes. Hola, Daniel Alejandro. Un saludo para ti. Saluditos. ¿El Gaming Channel YouTube todavía te sigue robando videos? Sí, el Gaming Channel YouTube, pero es guapo, eh. No importa. Me dijeron que es guapo, así que lo rebanco. Hay maneras de jugar un lacostraje en consola, en línea, sin pagar. ¿Quieres todo, no? ¿Tú quieres todo, papu? ¿No quieres un cafecito y un panqué también? Digo, digo, ¿no? Si estás pidiendo de toda vaina. Vamos a darte todo de una vez. Todito en bandeja de plata. La humildad. Hola, Kendall. Un saludo para ti. Te quiero, papu, papu. Tengo 12 años y te voy a dedicar mi primer... Ey, 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 ey. Ey, ey. ¿Por qué tiene más calidad TikTok que YouTube? No, lo que pasa es que en TikTok se ve más chiquita la pantalla. Entonces, por eso se ve mejor. Pero en realidad no es que tiene mejor calidad. ¿Por qué Ventas Adicto no te da Cherry? Porque Cherry no está aquí. Básicamente, porque Electric Cherry no está en Shadows of Evil. Ventas Adicto te dan los perks que estén en el mapa. No se inventa alguno. Lo quitaron, eh. Electric Cherry desapareció. Ahí está. Sí, pero en Twitch, por ejemplo... Ey, muchas gracias por la dona, Alex. En Twitch sí hay mejor calidad en los directos, pero eso es por los servidores que tienen ellos. Eso sí, no depende de mí. Básicamente, Twitch le invierte más a los servidores de su plataforma. Lo cual es raro, ¿no? ¡Curioso! Vámonos por acá. Buenas noches desde España. ¡Saluditos, Dani! ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? ¿Todo fino, mi brody? ¡Mi brody! ¡Actívalo! Ahí está. Gente concentrazado para ver los shimbolos. Los shimbolos. Aquí está el primero. ¿Qué? Ok. Uno solito. Es buena rola de fondo. Güey, ¿saben qué rola me encantó? ¿Qué canjearon hace unos días en la morada? La de... ¿Cómo se llama? Llamado de emergencia de Daddy Yankee. Está bien, gote. Regot, papu, papu. Papu, papu. Papu, papu. Güey, ¿qué pedo? No vi el otro símbolo. No mames. No vi el otro símbolo, güey. No lo vi. Estoy ciego. Terrible. Terrible. Vamos a darle nuevamente. Regatón viejito, si vale la pena. Estoy feliz. Por fin termina el easter egg del... Oye, pero era de ese lado, ¿no? Era de ese lado. Solo para confirmar. Bueno, vámonos de vuelta entonces a... A canales y ya. No hay problema. No, hay problema. No hay problema. Ey, papito rico. Uy, tranquilo. Mi sueño es ver al gaming bailando papure. Uy, papure, papapure, papure, papapure. Yo lo hago. Yo lo hago de agrapa, güey. Papure, papapure, pap. Ya, está listo. No, Foodlight no. Motherfucker, dude. Hay que ir a Waterfront. Hay que ir a Waterfront. Espera, no. ¿Dónde estamos ahorita? Ah, es que me equivoqué. No había tomado el tren correcto. Era desde este lado, claro. Era desde canales a Waterfront. Ahorita salí desde Puticlub, güey. ¿Alguna vez ha rapeado el gaming? ¿Qué voy a rapear yo? ¿Qué voy a rapear yo, pedazo de loco? Viste, ahí está el otro. Ya vieron. Ya vieron, muchachos. Ajá. Claro. Claro. Ya lo tenemos. Y el último símbolo. El que está llegando a la estación. No, no se viene ninguna pechada. Ya los vimos todos. ¿Qué pedo? Suden. ¿Cómo estás, hermano? ¿Ya reventaste el botón de likes? ¿Ya reventaron el botón de likes o no? Porque si no me voy a molestar mucho con... Ah, bueno. Es el asterisco. El asterisco. Muy bien. ¿Por qué nadie juega conmigo al COD? Perdón. Mi papá dijo que si pasaba todas las materias este primer trimestre me compraba un Xbox. Y esa es una de las cosas más chidas que puede haber, loco. Bueno, tus padres te motivan de esa manera y que tu premio pueda ser una consola. Ojalá que sí lo logre, hermano, eh. Te deseamos lo mejor y que logres la meta. Ojalá que sí, papu. Te quiero. Te quiero, carnalito, brody. Hola, Choco Hernández. ¿Algún tip para Origins? De hecho, subí una guía, hermano. En mi canal de YouTube está la guía de la listera completa en 2024 actualizada, eh. Diego, gracias por la rosa. O gracias por las rosas ahora, Diego. ¿Qué amable? ¿Qué amable? ¿Qué opinan ustedes de Shadows of Evil, muchachos? No les he preguntado bien. Quiero saber si les gusta o no les gusta este mapa. Conocí los juegos gacha. Uy. Esos son los de Otaku, ¿verdad? Me da miedo. Me da mucho miedo. Vamos a hacerlo, símbolo. Es tu mapa favorito, ojo. ¿A poco, City Link? Mira, 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 mira. El primero sería este, este. Y el otro es el fucking este, ¿no? Perfecto. Qué fácil. Vamos a aprender de una vez. Todo. Y ya. Bien. Los tres mapas de toda la historia. Mira, Marcos, gracias por las 60 rositas. Qué amable. Qué crack. Te quiero, eh. Te quiero pa. Te quiero pa. ¿Y estos keepers, fue? ¿Por qué salieron tanto? Oye, Gaming Channel, tú sabes de la raza de los Pugs. ¿Qué tiene? Hola, Cuyo. Pero, ¿qué tiene, hermano? ¿Cuál es el problema con eso? ¿Eres fan de The Walking Dead? Me mamá, güey. Claro. Yo he sido fan de The Walking Dead siempre. Toda la vida. Hasta las temporadas durísimas donde la verdad había capítulos infumables. Superamos eso y aquí seguimos más fuerte que nunca apoyando a The Walking Dead. Hola, Cherry. ¿Eres vegetariano? Ah, veterinario. ¿Cómo que veterinario? ¿Por qué, güey? Vegetariano sí fui, eh. Por si acaso nadie lo preguntó. Pero fui un año de vegetariano en mi vida. Un año. No pude más. No pude más. ¿Por qué tienes tantos perks? No, es normal. Puedes conseguirlos todos aquí. A mí me parece que los mejores mapas... Ah, este te parece de los mejores mapas. Perfecto. Clarines, valedor. Clarines que lo es. Experiencia como vegetariano. Bueno, Electric Cherry, lo que pasa es que en el año que yo fui vegetariano fue el 2010. Y ahí era muy difícil. No tenía casi opciones. Pero hoy en día yo creo que ser vegetariano es mucho más fácil. Hay demasiados restaurantes y muchas tiendas que te venden productos de vegano y vegetariano. Entonces, a mí me tocó en una etapa muy difícil. Muy, muy difícil. Pero hoy en día sí se puede hacer. Sí se puede hacer fácil. ¡Antoni! ¿Cómo así no aguanto con el veganismo nada como una carnita asada? No, la verdad fue duro, Antoni. A mí no me gusta tanto la carne. Lo que sí es que me encanta es la carnita molida con espagueti, ¿no? Uf. Una delicia. Yo soy más de pollo, pero... Eso sí extrañaba, loco. La carnita molida. Unas empanadas de carnita molida. No, no, no. Una delicia, eh. Yo no puedo ser vegetariano, me da algo. Es que quería probar, loco. A ver qué tal. A ver si podía aguantarlo. No, y la verdad nunca... O sea, eso fue lo increíble. Que durante ese año nunca sentí ganas de comer carne. Pero ya al final dije, por el bien de mi salud, mejor voy a... Mejor voy a comer carne. Porque es que, les digo, en esa época era muy difícil, loco. Es que si no, hubiera comido puro dulce, ya estaría frito, eh. ¡Jancarlito Hernández! Muchas gracias por el apoyo. ¡Jancarlo! Te quiero, hermano. Soy tan somber que veo las historias de zombies loquendo en YouTube. Me gusta... Historias de zombies loquendo. No sé que existía eso, pa. Te quiero mucho, Jancarlo. ¿A poco si eres somber? ¿A poco si eres muy somber? Julián Navarrete, gracias por las rositas. Una rosa, una rosa. Te quiero, pa. Vamos a recoger por acá la pieza y el cilindro. ¿Qué te parece a ti el mapa? Pues yo, la verdad, con los años le he agarrado mucho cariño, eh. Porque al principio no me gustaba. No te voy a mentir. Pero hoy en día lo valoro mucho y me parece el mejor mapa inicial de la historia. Es que creo que no me gustaba porque se me hacía muy difícil y me frustraba, ¿no? Porque era muy malo. Era muy manquito. Pero conforme le vas agarrando la onda, te das cuenta de que estás viendo un pedazo de mapagot. Ah, ya sí, llenó el huevo. Chulada. Era muy manquito. ¿Qué calos utiliza Black Ops 3? Daniel ha enviado... No, Daniel, no enviaste nada, eh. No enviaste nada. No me engañas. Bro, al principio a nadie le gustaba Shadows of Evil. No sé, bro. Pero, de hecho, yo me siento raro. Yo siento que yo era de los pocos que lo odiaba, ¿no? Pero si me dices eso, me voy a sentir un poco mejor. No estaba tan demente, ¿no? Vane Jiménez, estás soltero. ¿Por qué preguntas? ¿Qué preguntas tan personal? Soy Sam Somer que veo las historias de zombies lo cuento en YouTube, ah. Y me gusta el cara mendigando, cara mendigando. Lo peor es que te gusta, dice, ¿no? Ah, ah, ah. Por ahí no puedes saltar, en serio. ¡Stuperass! ¡Stuperass! Mmm, no sé si lo rompí, eh. Me quedan dudas, Don Diego. Quiero ver. Hola, Dani. Ojalá que sí... Que se lo haya roto, por favor. ¡Eh, Marwini! ¡Marwini no! ¡Marwini no! Vamos a agarrar, entonces, la última pieza. Y también la del fusible, porque... El protector civil siempre hace el parote en este mapa, eh. Nunca falta. Hola, Santos, ¿cómo estás? A ver si no me quedo dormida. Todavía ando enferma. Que te mejore, sé, sí. Quita. Ay, 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 ay. Me pegaron ahí bastante fuerte. Tengo miedo. ¿Gami sabe English? Sí, pero porque lo estudié bastante, ¿sabes? Yo quería aprender inglés. No es que aprendí así de la nada, pa. Yo te vi desde hace años. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Hola, Ghost Gamer. Bienvenido de vuelta, eh. Te quiero. Gracias por acordarte de mí. Y pasarte por acá. Siempre serás bienvenido, hermano. Siempre. Recuérdalo bien. Siempre. Quita, 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 quita. Vamos por acá. ¿Y si compro los DLCs de Blackout 4, ¿puedo jugar los mapas en local? Claro. Pero es que usted a veces hace una pregunta. No, el juego te va a decir, no, güey. Compraste tus mapas, pero en local no los puedes jugar porque eres feo y vaina. Obviamente los puedes jugar. Son tuyos. Lo que pasa es que no vas a poder hacer los easter eggs, pero que los puedes jugar, claro. ¿Chambeas? Hola, Papu. Hola. Estoy chambeando. Estoy trabajando. No sé tú. Estoy laburando. Ganándome el pan de cada día. ¿Qué tal, Reynaldo? Ganándome el pan de cada día aquí. Tin, 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 tin. Hola, Crecy. ¿Chamba? Sí, sí. Sí es chamba. Sí, peace. Sí es laburo, pa. Así sí lo hice. Qué maravilla. Bueno, vamos a hacer el último ritual. Hola, tú. Bienvenido. ¿Cómo estás? Dime, ¿cuánto haces? ¿Cuánto? Eh. Ay, no. Speedcola. Ignoren a Speedcola, güey. Ignorenlo. Es el típico que uno de pequeño cuando va caminando en la calle te dice a tu mamá que lo ignore porque está loco. Ignorenlo. Hola, Vick Alex. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido. No, Vick Alex. ¿Tú sabes lo que me da mucha nostalgia a mí, loco? El evento revelación de Black Ops 4. Eso sí me hace sentir muy triste, bro. Muy, muy triste. Cuando veo todo el evento, no solo por zombies, sino también por lo del multi Black Ops. Digo, ay, qué sad. Ese fue el último gran evento revelación que tuvimos, ¿no? Yo creo que sí. Porque me consta que para revelar un Modern Warfare hicieron directo, pero creo que solamente mostraron el logo y listo. Creo, no sé. No lo sé, está raro. ¿Te gustan los juegos de Mortal Kombat? Me encantan. Me encantan, pero el nuevo no. Es que el nuevo lo cambiaron mucho, chicos. No sé qué pasó ahí. Ya no es como antes. Vámonos. 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 Yelty, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo te va? Un saludo gigante para ti. Papu, papu. El papu, papu. Papu, papu. Bueno, vamos a poner el Webirri en el último lugar. ¿Se sabe algo de COD de 2024? Hoy salieron algunas filtraciones. Pero bueno, no sé si la podemos tomar como 100% real. Según, bueno, regresa el Wonderfi. Regresan los precios de siempre. Regresa la mesa de crafteo. La Raygon. Sí, nada así súper interesante, ¿no? Cosa muy obvia. ¿Para cuándo otro video de Doom? Tengo que jugarlo. Sí. ¿Qué tal, Kat? ¿Te pregunté cuánta plata haces? Si, cara. ¿Qué te pasa, piccola? Ridículo. Si, cara. Ridículo. Ubícate, Ridi. Porque te lo voy a decir a ti. ¿Viste el modo zombies de Warzone 3? No, no. Yo no juego Warzone. No me gusta. Me aburre, Warzone. Papu, papu. Si te dieron la oportunidad de eliminar algún mapa de COD zombies, ¿cuál sería y por qué? Die Rise. Ok, vamos a hacer el ritual. Ahí está. Listo. ¿A poco van a hacer Black Ops 6? Bueno, no Black Ops 6, sino Black Ops Guerra del Golfo. Black Ops Golf War. Golf War. La Guerra del Golfo. Qué pereza, men, de verdad. Qué pereza la ubicación. ¿A quién le importa la Guerra del Golfo? ¿A quién le importa la Guerra del Golfo? A mí me importa, gaming. A mí sí me importa. No manches. A nadie le importa. Siento que Trigger tiene que ser otra vez futurista y ya, men. Eso es lo que rifa, wey. ¿Un Black Ops inspirado en Perú? Sí, ¿no? ¿Por qué te aburre Warzone? No me gusta el estilo de juego de Warzone. Nunca me ha gustado. No es lo mío. Prefiero Fortnite, por ejemplo. Imagínate. Me divierte más Fortnite. ¿Cómo tengo muchos chicles en consola? ¿Jugando? ¿Eso es lo que yo hacía? Yo jugué como un sinvergüenza y cuando salió Zombies Chronicles, yo tenía como siempre Cajolix con el recetario de Newton. Eso sí, me lo fundí todos, eh. Pero llegué a tener como siempre Cajolix. Puro jugando. Pero es que, claro, yo farmeaba todos los días. Todos los días me hacía ronda 7, reiniciaba y así. Es fácil de esa manera. De todas maneras, yo entiendo que eso no es para todo el mundo. No todo el mundo tiene esa paciencia. ¿A ti te interesaba o sabías el lore de la historia del ETH? No, claro. Loco, cualquier fanático de Black Ops 3 y Black Ops 4 se sabía el lore. Cualquiera. Cualquiera, bro. Todos estábamos súper metidos. Por eso es que cuando salió Black Ops 4, fue tan emocionante ver qué iba a pasar en la cinemática final de Blood of the Dead. Que bueno, fue muy top, eh. No se puede negar eso. Estuvo muy buena. Hola, Betito. ¿No te duelen los ojos? Sí, sí, sí. Los ojos me arden todos los días. Me arden los ojos. Pero no importa. La espalda también. Todo duele, todo duele. Lo que callamos los gamers, ¿no? Las lesiones. ¿Mañana harás Twitch? Sí, yo creo. Creo que sí. ¿Qué prefieres? Esper más. Ay, qué pesado con eso. Qué pesado con ese chiste más viejo que el hambre, eh. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios, Ridi! ¡Ridi, Ridi! Y hoy también. Eh, sí. Gabito, déjame en paz. No me presiones. No me presiones, Gabito José. Haymaker. Eh, quiero las haymakers. Ah, pero la agarré de tercera, ¿verdad? Vamos a ir. Sí. Muy bien, de tercera. Lo siento, no tengo dinero. Tranquilo, Dani. No te pido que dones, amigo. No te preocupes. Banear el by Javi pesado ese. Lo baneo. Lo baneo. No tendría problema, eh. No tendría problema en banear a ese pesado, men. Ok, ¿qué hacemos ahora, mis valedores? El último huevo, güey. El último huevirri. ¿Dónde era? ¿Dónde me faltó? ¿Por acá? Nel. No, este ya lo hice. Este ya estaba listo, che. Hoy hay Twitch Gaming. Sí, sí, sí. ¿Pero por qué lo preguntan? Yo lo había dicho. Sí, banear a my Javi. Perfecto. Ángel, gracias por los tres GG's. Te quiero. Vio el video de Rhea Ripley. O sea... No entiendo, men. De verdad. No entiendo, no entiendo. No entiendo. No entiendo por qué Rhea Ripley hace eso. No entiendo por qué. CR8 me da igual, bro. Pero... A ver, CR8. No me pongas que opinas con H. Sin vergüenza, eh. No me pongas opinar con H porque me da algo, eh. Porque lloro, lloro sangre. Vas a ver el PSG Barça. Ojalá. Ojalá que lo pueda ver. Y que gane el París. Hola, Fred. Polillo, gracias por las rositas. CR8, de verdad. Escribes con las nachas, papu. Admítelo que escribes con las nachas. Bro, ¿a partir de cuántas personas es posible hacer el easter egg de Shadow Sofee gol? Tiene que ser cuatro. Pero yo tengo un mod. La parte de llenar los huevos me fastidia. ¿Sabes dónde es horrible, Ceci? De cuatro personas y que hayan hecho los primeros pasos en ronda baja. Es horrible. Tarda demasiado. Y todo así como que mata al último asave. Y no falta el vato que tiene un zombie caminando desde allá y lo espera. Para poder llenar una kill nada más. Buenas noches, Kev. Hola, Víctor. Buenas, buenas, hermano. Darian, ¿cómo estás? Auch. Auch. ¿Cuántos años tienes? Tengo... ¿Estamos? Fino. ¿Qué opinas, congachi? ¡Ey, puni! ¿Qué tal, hermano? ¿Poker se retira? ¿Poker se retira de zombie? O sea, no como creador de contenido. Pero, a ver, la leyenda Poker, obviamente. Coño, me duele ver que Poker se vaya, ven. Porque la verdad, Poker y yo fuimos los que estuvimos activos durante todos estos años, ¿saben? Me duele. Me duele, me duele, me duele. En esas etapas, después de World War 2 Zombie, después de Infinite Warfare Zombie, cuando ya se acabó la emoción de Zombies Chronicles. Poker y yo era los que estábamos ahí dándole y dándole todos los días, pa. ¿Qué tal, vere? ¿Recomiendas Custom para Black Ops 3? Te recomiendo quizás los de Torre porque son divertidos, buenos retos, muy interesantes. Ahí estamos. Gracias, Emilio. Muchas gracias. Gracias, gracias. Dame un tip para hacer el mapa de la bestia del más allá. Mira, Kat, estaba pensando en hacer primero el ataque de la cosa redactiva en solo y después la bestia... Es que la bestia del más allá sí la completé en solo. Esa no me emociona tanto, pero el ataque de la cosa redactiva sí, güey. Esa me prende. Ya, voy a mejorar la escopeta. Cuidado con la luz. Quiero a la haymaker. Humbertito, gracias por los cinco veces. Te quiero, Humberto. Te quiero, pa. Hola, Emilio. Por fin puede hacer los easter eggs de esos zombies y ese maldito Burger Town. Oye, pero Humberto, ¿no sufriste más con Carrier, pa? Saina fue una pesadilla para mí. Y en solo no he podido todavía. Burger Town no me parece tan peludo en comparación con Carrier. Carrier es un mapa criminal, güey. ¿Qué tal, Link? Sí sufriste, Humbertito. Eres un héroe si lo completaste, de verdad, güey. A ver. Ya tenemos la espada. Sí, señor. Sí, señor. Una torre para practicar para el torneo gaming. Una torre... Puede ser las de Cheese Cube. Las que tienen Parkourman. La tres o la cuatro. ¿Cualquiera de esas? Estaría Regot. Regot. ¿Qué me falta? El libro, ¿no? Sí, el librito, el librito. El librito, el... No, 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 el librito. No, pendejo, el... ¡El Keeper, güey! ¡El Keeper, güey! ¡Qué libro! ¡El Keeper! Hola, Super Guerrero. El escudo ya lo tengo. ¡Vamos! ¿Qué opinas de World War 2 Zombies? Gran modo Zombies. Mejoró bastante. Porque cuando salió tenía muchos problemas, pero después lo mejoraron bastante. No pases de ronda. ¡Uy! Está bien. No pasamos de rondita. Excelente. Sobre todo porque en esta ya no debe faltar demasiado. ¡Tres, dos, uno! Y bórralo. Y bórralo. Ahora sí. Muy bien. ¡Adiós! Parásito. Cálmate un poquito, Brody. Apenas notificó YouTube. ¡Bueno notificó! ¡Opa! Se agradece. Se agradece, Valedor. Y si usas la OMA en modo escopeta tiene daño infinito. ¿Cómo? ¡Humberto! ¿Es real eso? ¿Tengo que probarlo? No sabía, Bro. Buen consejo. No entiendo este mapa. No lo entiendes. Está un poco atrapado. Un poco encerrado aquí, ¿no? Hola, chico Lacho. Ayer hice mi primer easter egg de Buria del lado de Maxis. ¡Qué buena! ¿Qué tal, eh? Se siente épico la adrenalina, ¿no? De completar ese easter egg. No te la da casi nada en zombie. Un pedazo de mapita. Dale. ¡Protector civil! ¡Hazlo! ¡Haz tu magia! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Lautaro Marinho! El mejor mapa para iniciarte con los easter eggs. Depende. Porque si hablamos de Black Ops 3, yo siento que Revelations es muy amigable. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de Black Ops 2, diría quizás Mods de Death. Porque ese no está muy difícil. Eso sí necesitas dos personas al menos. Si no tienes mod en PC. O sea, Mods de Death es solamente jugar y se completa el easter egg. Entonces por eso siempre lo puedo recomendar también. Revelations es muy largo. ¿Te parece, Lautaro? No creo, bro. Revelations sale bien rápido, güey. ¿Has visto So 10? Me encantó. Buenísima, loco. La franquicia de So, cuando piensas que ya por fin va a morir, nada que ver. Resurge. Lo que me parece curioso, y lo he dicho bastantes veces, es que el protagonista, o sea, el Jigsaw murió como en la película 5. Y te voy a seguir sacando. ¿Cuántos GB de RAM me recomiendas para jugar Black Ops 3? Al menos 16. Es lo mínimo que necesitas. Con 8 no vas a poder. Porque hay momentos donde Black Ops 3 llega a 8 GB de RAM. ¿Cuál fue tu trampa favorita de So 10? Bueno, me gustó esa última. Es que esa trama que hizo, men, que él se puso en la trampa, me pareció demasiado tope. Bueno, pero también la tipa esta que quedó corta por la mitad. Estuvo bien sangrienta, ¿verdad? Qué feo. Hola, amor, ¿cómo estás? Hola, Víctor. ¿Cuál es tu banda favorita? Nirvana y Queen. Queen. O sea, porque sí, Nirvana está muy chido, lo que quieras, pero no sacaron tantas rolas en vida. Mientras que Queen tuvo un montón de exitazos. ¿Cuánto dura más o menos el easter egg de Shadows of Evil? Eh, hora y cuarto, hora y media. Aproximadamente. Dos horas y es muy raro que me haga aquí. Tiene que ser que he failiado de manera trágica. Amor, porque Víctor te dice amor, no sé, un igualado, Víctor. Es un igualado. ¿Cuál es la pieza más difícil de conseguir del Cierro de Apoticón? La que te da la bola de carne, porque esa depende de la suerte. La otra es cavando. Bueno, la otra cavando, pero se supone que te tiene que salir más rápido. Necesito una PC, como la gente en mi notebook no da para más. Y a veces uno quiere exigirle a la computadora demasiado, ¿no? A la pobre laptop. Dos horas en Origins para que se me crashe el juego en el easter egg. ¿Se te crasheó Origins? ¿En serio? A mí casi nunca me ha pasado. ¿Crasheo o no? Tres para los que somos manquitos. Bueno, claro, si uno es manquitos se tarda así unas tres horitas, ¿no? Que show of evil hay bastantes cosas que hacer también. Pero es que es un pedazo de mapa, bro. ¿Pondrías a Origins en el top de easter egg más difíciles en solitario? Sí, pues tiene que estar ahí. Y no lo digo por hypear a Origins, es que tiene que ser de los más difíciles. Nada más les pregunto, ¿cuántos de ustedes han completado Origins en solo en Black Ops 2? En Black Ops 2, ¿eh? Yo creo que ese es el ejemplo, claro, ¿no? La única forma de poder jugar sin pagar es Plutonio. Pero es que ya no se puede. Rabbit. ¿Qué? ¿Tú también lo completaste, ojo? No he podido. Claro, por eso les digo. Algunos yo sé que no han podido, pa. Aunque seguramente que están viendo mi guía, ¿no? Y les va a servir, claro. Claro. ¡Toma! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, peace! Sí, bien. No, no, no. Bueno, casi me humillan. Cuidado. Bueno, y ya tú lo estás jugando, bro, el Dragon Dogma. Yo lo jugué como media hora. Y dije, bueno, está interesante. Está interesante. ¿El Discord interrumpe el en vivo? No, ¿por qué? Claro que no. Yo he hecho en vivos con el Discord abierto, con los panas. No hay problema. Bueno, si lo llegué a interrumpir, eso podría ser por tu PC, quizás, que tiene problemas con todos los programas a la vez. Eso podría ser. Si te ha llegado a pasar, digo. Casi nos caemos, mi amor. No, no, no vamos a caer. Nel. ¿Por qué ahora todos me dicen, mi amor? ¿Por qué? ¿Por qué, chicos? A ver, un momentito. Entonces ya, ahora le... Espera, no recogiste la espada. Solo le di cuadra una vez. ¡Yan Carlito! Yo, gracias a tu guía. ¡Qué bonito mensaje, Yancalo! ¡Qué bonito mensaje! Te quiero, hermano. Te quiero mucho, Yancalo. Eres un crack. Que lo sepas. ¡Uh! ¡Ronda especial! Yo, gracias a tu guía. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Te gusta la camiseta de Venezuela? No la vi, eh. ¿Para qué te chives? Murieron todos los intentos de plutonium para Black Ops 3. No, yo creo que hay uno, bro. Pero no lo he probado, eh. O sea, no le veo necesidad. Pero creo que hay uno activo. Lo que pasa es que... Se supone que... Era el que estaba trabajando el vato que tuvo que cerrarlo, pues. Pero lo dejo ahí. Y lo agarró otra persona, algo así. Claro, ahí no sé si es seguro 100%, ¿no? Porque el nuevo... El nuevo que lo lleva, capaz que... Podría meterle algo. Digo nada más, eh. No digo que vaya a pasar... Por si la flys. ¿Por qué pasé de ronda? ¿Listo? Se viene. ¡Que me bro dale sin el pinche chicle! Ya va. Es que no tengo el apoticón, wey. No seas malo. Sin el apoticón me da terror. ¿Qué estoy haciendo? ¿Queré activar el... A ver qué sale acá. Me da terror sin el apoticón. Es imposible. Y bueno, ¿y sin Arnoldo? Tampoco, eh. Luis, viste que subí todo Poppy Playtime. Todito, todito, pa. Por si acaso no lo checaste. Mi brody papu. ¡Emilio! Con mi laptop de 11 años puedo jugar una contra... No, Emilio. Pobrecita la laptop, eh. Déjala descansar, bro. No seas gacho. Una pregunta. ¿Qué pasa, Luis? Pregunta sin miedo, hermano. No le tengas miedo al éxito. ¿Qué hace Reinaldo jugando Apex Legends? ¿Qué hace Reinaldo? Con mi laptop de 11 años puedo jugar... Quierente un poco, perrito. Perrito malvado, Reinaldo. Ángel, gracias por ese corazón. De todo modo no prende a la... Fuchi Apex. Fuchi, fuchi. Ah, y la bandera. Ya. Ouch, ouch. Oye, eso dolió. ¿Qué opinas de la raza de perros Puck tan chido? Siempre me han parecido chidos. ¡Cuidado con la luz! ¡Con la luz! ¡Se reen sol! ¡La laptop sí! Estoy cansado, jefe. Estoy cansadísimo. Era cuando yo tenía mi computadora, güey. La computadora de la casa, ¿no? Que tenía Windows 98 como en el 2004. Y yo intentaba bajarle los juegos que venían en discos de demo. Y ninguno me corría. Y yo decía, pero ¿por qué no corre? ¿Por qué? Y claro, no entendía que era una computadora viejísima. No entendía que nunca iba a correr, güey. Era un niño ingenuo. Era el mismo niño que iba a un ciber. Copiaba el archivo de un juego que tenían ahí. Llegaba a su casa y... ¿Por qué no sirve? ¿Por qué no abre? No se instala así. No se instala copiando el logo nada más. Por cierto, chicos, revienten ese botón de likes. Revienten ese botón de likes, por favor. Quiero likes. A la cuenta de tres, todos van a dejar su like, ¿ok? Uno, dos, tres. Revienten ese botón de likes, guys. Perdón, revientenlo. Perdonen por el cringe, pero revientenlo. O sea, tú eras de los que copiaban la contraseña del ciber. No, eso no. ¿Contraseña del ciber? No, ¿eso qué? No, no eso. Sino que copiaba en un disquete el acceso directo a un juego. Llegaba a mi casa y no se podía abrir. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué no sirve? No entiendo. Vamos. Señor Gaming, creo que lo amo. Yo también te quiero, Luis. ¡Jancarlo! ¿Quién copiaba los juegos? Claro, ¿verdad? Todos lo hacíamos. Todos somos culpables de esa. ¿Cuánto ganas al mes? Menos de lo que tú crees. Menos de lo que tú crees, hermano. Ángel, gracias por el GG. Gracias. Ouch. Ouch. Quita, 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 quita. Quita, 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 quita. Quita, quita, quita. Quiero mi caramelo o si no, en su defecto, dame liquidación. Gracias. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. A ver si ya da la pieza acá, ¿no? Wey, aguanta. ¿Qué color es el que tengo que abrir para que salga la pieza? Es el naranjita. Giancarlo, con la diferencia de que yo sí sabía cómo... Ah, te quiero. Te quiero, Giancarlo. Te quiero, pa. Te quiero, te quiero, brody. Oye, complicado. Si tengo que deshacerme de una de mis tres armas, ¿será la brechi? Bueno. Hoy me siento más haymaker. Color lila. No, me dejaste igual. Ah, si es el morado. Ok, ok, ok. Ah, ¿quién copiaba los juegos? Yo. 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 Hola, Johan. Un saludo para ti, hermano. Pero es verdad que hay épocas que sí extraño, loco, de cuando era pequeño, cuando iba al ciber, pero no de computadora, sino de maquinita, pues, de consola. Ese estaba bien top, men. Y cada diez minutos le decía al encargado que me cambiara el juego. Literal, men. Yo creo que cuando yo venía se molestaba, ¿eh? Yo hacía valer mi hora en el ciber. Kelly, muchas gracias por ese sticker. A ver qué sale por acá. Para cuando Resident Evil no tiene... Sí, ya sé, yo he jugado todos los Resident Evil, Rowdy. Todos. Y en directo unos cuantos, ¿eh? Unos cuantos en directo. Renzo. Hace seis años que tengo la Play 3 y nada que ver, pero... Con la diferencia de que yo sí sabía cómo, corazón rojo, corazón rojo. Te quiero, Renzo. Ah, ya tengo los Arnies. Ya tengo los Arnies. Muy bien. Ouch. No, no, no. Tenemos los Arnies. Tenemos los Little Arnies. Perfecto. Eso es ojo de referencia. Perdón, chicos, no soy otaku. ¿Ok? Yo sí me... Perdón, chicos. Un saludo para todos los otakus de mi canal. Los cuales quiero muchísimo. Muchísimo. Los quiero. Los quiero. Hola, Krip. Bienvenido. Hablando de otakus. Bienvenido, Krip. Hablando de fanáticos enfermizos del anime. Hola, Krip. Ahí está mi caramelito de manquito. Jan Salazar. Bienvenido, hermano. Te quiero. Te quiero, hermano. Yo veo gente... No, no, no. No especifiques. ¿Qué opinas de la música de 115 de Kino? Está bien. Me da igual. Está bien. No la critico. No te la voy a criticar, hermano. Un saludo a la grasa. Uy, saludos. José Papito. Bienvenido. Bienvenido. Opa. Activamos caramelillo. Fuera. Fuera, perrito malvado. Fuera de aquí. ¿Alguna vez has filtrado algo? ¿Filtrado qué? ¿Filtrado qué? Mi pack. No. ¡Mira! La Xenomatter. Got the Xenomatter. ¿Crees que la comunidad de zombies está muerta? Es que la comunidad de zombies siempre tiene muchos bajones. Pero es normal, loco. Es parte del ciclo, ¿no? Uno se acostumbra. Es que yo llevo tanto tiempo en esta comunidad que... A mí no me agüita nunca eso, ¿sabes? O sea, yo no me vengo abajo porque la comunidad... Este deprimido o tal. No, no. Porque yo sé que... Siempre y cuando yo disfrute el modo, pues... Me la voy a seguir pasando bien. No hay problema. No pasa nada. La Xenomateria. Xenomatter. ¿Para qué sirve eso? La Xenomateria. Para armar el arma llamada Cierro Apoticón. Apoticón 7. Renzo. Tírenle la mala vibra al gaming. Así lo derriban los zombies. ¡Hala, Renzo! ¡Hala, hala! Renzo Lucifer en el chat, ¿eh? Renzo Mephisto. ¡Qué feo! Giancarlo Hernández. Alguien le gusta Tales of the Nights. ¿Cuál es? ¿Es un juego? ¿Una serie? No sé cuál es, Giancarlito. No, no he escuchado de esa serie. Tales of the Nights. ¡Gaming, has viajado! Bueno, Rabbit, mira, da la casualidad, hermano, que he viajado a unos cuantos países, ¿no? El año pasado, en octubre, tuve la posibilidad de visitar el viejo continente, Europa, ¿ok? Y fue una experiencia muy enriquecedora, muy bonita. La verdad, me encantó bastante. Mi viaje empezó en la ciudad de Estambul, en Turquía. Ese fue mi primer destino en Europa, ¿no? Después, tomamos un vuelo hacia Madrid, donde estuve unos cuantos días ahí. En ese lapso, visité la ciudad de Barcelona. También visité París y Vitoria. Vitoria, una ciudad de España. Increíble, ¿no? Fue muy bonito todo, la verdad. Pude ir, yo que soy fanático de las torres, chicos, pude visitar a la mejor torre de todas. La Torre Eiffel. Dejen dislike. Ah, ya me callo, perdón, perdón. Perdón. ¡Eduardo Núñez! Te quiero, Eduardito. ¿Quién, recuerdas que te dije que mi novia me engañó? Ahora me estoy ligando a su amiga y tenemos una semana hablando. Bueno. Eduardo, pero espero que te guste al menos su amiga, ¿no? Porque, o sea, digo, al menos espero que te guste. Porque si no, sería una maldad para ella, papu. Te quiero, ¿eh? Te quiero, bro. El más humilde. Bueno, ya, ya conté la historia. Mira. ¿Qué opinan de mi historia? ¿Yan Carlitos? Nada, es un podcast de historias de miedo llamado Relatos de la Noche ya chido. Solo que ayer aprendí a decirlo. Ah, pero son gringos. Lo voy a checar, bro. Lo voy a revisar, ¿ok? Lo voy a revisar. Suena interesante. Me late. Dejan dislike, ¿pero por qué? ¿Cómo se deja dislike en TikTok? ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué malvado! Ya no les cuento nada. Ya no les cuento nada. ¡Qué feo! ¡Qué feo, güey! Me rompen el Kokoro. Kokoro. A nadie le importa. ¡Hala! ¿Vamos? ¡Tails of the Night! Chicos, ¿será que nos aventamos uno sin... Sin miedo a los focos? ¿Con raindrops? Creo que sí me lo viendo. Con raindrops cualquiera, ¿no? Vamos. ¿Por qué no me lee? Perdón, Frank. ¡Qué malvado! Ah, es en español. El Relatos de la Noche está bueno. A ver si veo alguno. Creo que alguna vez vi un canal de YouTube que hacía eso. Pero no sé si será el mismo que estás diciendo tú. Capaz que no. Espérame tantito, güey. Recuerden que para hacer este paso bien, no pueden dejar que... el pesado ese haga el ritual, güey. Porque es que... No, vea, ahí lo hizo ya. Concha le vale. Ahí dejé que Shadow Man hiciera el ritual sexy. Modo sexy. Oye, ya no. Es en español. Relatos de la noche está muy bueno. Ok. Vamos a sacar esta, digo, digo, para si acaso. No, digo. Digo. Yo solo digo. Nada más. ¿Quién me escucha? Jogi. No sé qué es eso. No sé qué es Jogi. ¿Dónde está? Shadow... Come on, Shadowfuck. ¿Cómo va? Te di duro, Shadow Man. Te di durísimo. Güey, la neta, este paso en cooperativo... no hay que usar chicles, eh. No hace falta. ¿Sí o no? No, no, no. No, no, no. No, si hay que usar chicles. Güey. Calma, calma, Gaming. Calma, por favor. Calmita, por favor. Calma, calma, güey. Deja de gritar. ¡Jan Carlitos! Y compré el libro llamado Crucifix del Padre Luca. Ala, ok. Crucifijo será, ¿no? Mira la vaina. O sea, eres muy fanático, Jan Carlitos, dice. Muy fanático del trabajo de ellos. Tengo que subir 7 kilos para mi próxima pelea boxeo. Uy, ojalá estuviera en boxeo entonces. Ojalá tuviera que subir de peso, Dios. Un saludo, Bruno. Voy a aplicar esa. No, es que estoy en boxeo. ¿Por qué estás subiendo un tanto de peso? No, es que estoy en boxeo, güey. Me estoy preparando para una pelea. ¿Para qué se hace eso? ¿Qué cosa, Ceci? Corre, corre, corre. ¿Has visto The Office? Claro. Es la mejor serie de comedia de la historia, güey. Por supuesto que he visto The Office, señorito. Una chuletota. Ojo el escudo. Sí. Cherto. Otro por acá. Y sacamos esto. A un directo de 24 horas. Pero es que puede ser un peligro para la salud. 24 horas jugando para mí sería demasiado. Tin, tin. A ver. A poticonazo por allá, boludo. Dale, guacho. Mira. Va para allá, bobo. Cala encima, cala encima. Reventalo. Iván, eres el mejor. Tú. Tú lo eres, querido Iván. Tú eres el mejor. Posee, sea mejor. Te quiero. Hola, Cris Pavón. No, no solamente estoy en TikTok, hermano. También estoy en YouTube. En las dos a la vez. Plataformas hermanas. ¿Sí o no? ¿Sí o no, muchachitos? A ver, un momentito. Vamos a buscar por acá. Ah, pero en este caso creo que no active el portal, ¿verdad? ¿O sí? Vamos a revisar. Ya falta muy poco para el easter egg. E easter egg. E easter egg. Pinche script de mob. Ya no me funciona el easter egg en solo. Oye, Dani. Dani, güey. Eso me pasó la otra vez, loco. Ya no me servía el easter egg de mob dead. Pero ¿por qué pasaría eso, pues? ¿Por qué deja de funcionar? No tiene sentido. Me pasó en directo, eh. Voy a tener que probarlo nuevamente fuera de directo antes de darle. Ah. Kimi, para cuando él viaja a Turquía, para el pelo. Cállate. Cállate. No da risa, bobo. ¿Por qué me acabo de meter en modo bestia? Eso no es lo que iba a hacer. Iba a activar esto. La trampa. Ahí está. Nah, joda. No te lo puedo creer. Voy a activar esto mejor. ¡Salió un margua, güey! ¡Salió un margua! Sí, ma. Gracias por la rosita. Lo mejor que se quede así congelado. Con su permiso, rey. Bye. Bye, bye, bye. Voy, voy, voy. Voy, voy, voy. Voy, voy. Acabo de hacer la Gaming Channel. Nadie diga nada. Acabo de hacer la Gaming Channel. Nadie se burle. What the hell? What the hell? Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Oye, pero tengo una duda. ¿Esto contaría ya o tengo que hacer dos de este lado? Nunca he probado eso. Eres el mejor gaming. Cara lanzando un beso, cara lanzando un beso, cara lanzando un beso. Lo hice a propósito de esto, ¿ok? El Hill Gaming, ouch. No, lo hice a propósito de esto, güey. Quería probar. Me va a matar ese Marwa, eh. Me va a matar ese Marwa, loco. Me va a tronar ese Papu de Papus. Soy Hill. Un poquito, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver si ya se completó, de casualidad. Si se completó, soy... No, ya, ya, ya se completó, güey. Ya vieron, soy crack. Ustedes no hubieran podido. Ustedes no hubieran... No, increíble, eh. Lo hice a propósito. Todo era un plan. A ver. ¡Sí se puede, güey! ¡Sí se puede, güey! ¿Ya vieron? Increíble. Increíble. Brutal. El gaming, como siempre, demostrando que se las sabe todas. Vamos. ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¿En qué juegas? Empecé, hermano. Corre, 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 corre. Hay como tres Marwa, por Dios. Hola, Alexito. ¿Cómo se llama la canción que se escucha cuando al gaming le hacen una donación? Es de la tumba. ¡Tombstone! Muy bien. Y ahora... Pues ya se vendría la boss fight, valedores. Boss fight o me voy. Se viene, se viene. ¡Se viene! ¿Cómo va todo chulo? Muy bien, papu. ¿Tú qué onda? Y vamos excelente de tiempo. Llevamos una hora y tres minutos. ¡Qué maravilla, ¿no? Necesito ayuda. Mi universidad está llena de furros. Te vas a convertir en uno, lo lamento. Suele pasar, ¿eh? Después vienen y me dicen, gaming, ¿qué hago? Puro furro. Y te conviertes en uno. Parte del ciclo. Pa' fuera, pa' fuera, pa' fuera, pa' fuera, pa' fuera. Hola, César. ¿Cómo estás? Bienvenido. Fuga, 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 fuga. No, 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 no. O te revientan el escudo así. Cuando salgas de GTA 6 subirás videos habitualmente al canal de Variedad. Yo creo que cuando salgas de GTA 6 voy a hacer directos, por ejemplo, también de eso. En Twitch y todo. O alguno en YouTube. ¿Por qué no? Por probar, ¿no? Es que, o sea, siento que sí me va a atrapar mucho en lo online al menos. Imagínate, puedes jugar con un montón de gente en lo online. Puede estar divertido. Espero que sí. Fuga, 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 fuga. Fuga, 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 fuga. Hola, Jona. ¿Cómo estás? Gracias por ese corazón. Este mapa es uno de los mejores que he jugado, ¿verdad? Tú sí sabes. Un hombre culto usted, muchacho. Ya, espera. Vamos a matar al Marwa pesado ese antes. ¿Y si no me va a estar molestando aquí? ¿Quién te aguanta, Marwini? ¿Quién te aguanta, Dios? Oh, por Dios. Le falta otra. ¿Qué horas en tu ciudad? Aquí son las 9 y 19 apenas. Hoy va a ser temprano el directo en la morada. ¿Estás listo? Ajá. Ya. Uy. ¡Vamos! ¡Carnales, carnales! Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Ya está. Completado. ¿Eres fan de 5 noches? He jugado los Custom Maps nada más. No he jugado ningún juego de 5 noches con Alfredo. Y ya. ¡Lo hemos hecho, muchachos! ¡Somos los mejores! Vamos a hacer el paso final ahora. Gracias. Muchas, muchas gracias. ¿Hago una torre luego de esto, Gaming? No, en la morada en todo caso. Eh, Zack. Gracias por las rositas. Muy amable, señor. Es que no me gusta afectar el gameplay, sino que lo dejo ahí solamente con la caliduchi de... Ah, tengo que matar a Marwini. Espérame. ¡Ey! Vamos, Protector. Haz tu magia, rey. Hazlo. Perfecto. Ah, mira lo que vamos a hacer. Vamos a meternos en este pedestal. ¡Claro! ¡Claro! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Está conectado! ¡Fuga! ¿Pueden creer que una semana tardó este easter egg en descubrirse? Este paso final, digo. ¡Una semana! ¡No lo abrí! ¡Soy estúpido, de verdad! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Tero, Totero! ¡Tero, Totero! ¡Tero, Totero! ¡Tero, Totero! ¡Tero, Totero! ¡Tero, Totero! Este individuo tiene una voz demasiado peculiar. Eh, perdón. Disculpenme, chicos. No les gusta mi voz, perdón. Perdón, muchachos. Siguiente Demasiado buena Fuga, 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 fuga Ay, 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 ay ¡Yancarlito Hernández! Gracias, Yancarlo Muchas gracias No me gusta tu voz, me gustas tú ¡Qué directo! ¡Qué directo, por Dios! Ajá No dudé, dudé si lo pagó o no Señoras y señores ¡Se viene el final del easter egg! Revienten ese botón de like, se activan la campanita Suscríbanse que es totalmente gratis ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Completado! ¿Por qué no mejoraste el pulpito, Tilly? No se puede, solo en la primera versión Sin actualizaciones de Black of 3 se puede Que por cierto, gente Voy a comprarme una copia de Black of 3 En físico para poder jugar Shadows of Feeble versión inicial Antes de las actualizaciones Para que veamos Todos los cambios que tuvo este mapa No voy a poder hacer easter egg Porque, o sea, tengo que jugar desconectado, ¿no? Pero Pero aún así puede ser muy interesante Lo acabo de hacer en individual Easter egg completado ¡Sí! ¡Sí! ¡Tilly! ¡Completado! ¡No revival! Chicos Gracias por apoyar ¡Ah! Pero me metieron en investigación Por mi edad e ingresos recibidos Ahora solo puedo gastar 100 al día A cara llorando ¡No, Giancarlo! Ya a Giancarlo Lo nerfearon con los beats, wey Te queremos, Giancarlito Gracias igual por el apoyo De siempre, hermano El banco ha nerfeado a Giancarlo El top donador del canal Junto con Ramiro Descanse en paz del héroe Chicos Gracias por haber bancado Espero que se le han pasado tan bien como yo Créanme que cada noche Es bonito tenerlos aquí Que me hagan compañía Me la paso muy bien con ustedes Y si quieren un poquito más Del Gaming Channel Pues voy a estar ahorita en directo En la plataforma llamada Twitch ¿Ok? Mi canal de Twitch Se llama El Gaming Channel Pues el Shadows of the Old Gen, creo No, no, no Es que hay otras cositas En la versión de De Black Ops 3 inicial Hay otras cositas diferentes, bro Ahí les dejo mi canal de Twitch ¿Ok? El Gaming Channel Los quiero, muchachos GG Ahí los veo, eh Gracias a los que donaron Los que comentaron Los que hicieron el aguante Y nos vemos En un ratito En la morada ¡Adiós!